A mí me gustaron la imagen de eso Ah bueno, ¿sabes qué? El stream, ahí lo dijo uno El stream es el día De Semana Santa, pero hay un día más importante El viernes Que muere Jesús Ah, es el día donde muere Jesús Es ese día en que vamos a hacer esa vuelta ¿Sabes yo con quién lo quiero hacer, parce? Pero yo he hecho eso ¿Sabes yo con quién quiero ir, parce? Literalmente allá Yo conozco a mi amigo, yo no conozco a una persona tan parada Como esa gonorrea Esa marca me paraba que es una gonorrea, gonorrea de verdad Si ustedes están parados, yo también Ese marca no le da miedo nada, mano Y él no temblaba así Cuando nos contaba Y nos decía ayuda a todos lados Y jamás me había asustado tanto como ese día Y por eso nos ofreció eso Y nosotros alquilamos todo, alquilamos el museo Por ejemplo, vean Yo cuando es noviembre Que es el mes de los muertos Por ejemplo, en mi barrio Pasaba la persona que saca pasar A las santas Ánimas A las ánimas Y yo a las 2 de la mañana Yo también no recocho Yo también con las ánimas no recocho No, yo lo veía pasar Y está a las 12 Por ahí, no, ni a las 12 Por ahí a las 2 de la mañana Escuchaba con la campanita ¿Sabes desde cuándo yo dejé de recochar con las ánimas? Cuando a mí me hablaron de las ánimas Me habló un padre hace una vez Y él me dijo Si usted no cree en ellas Hable con ellas Y en la noche le dije que me levantaran Y a las 6 de la mañana Me soplaron el oído Me hicieron así Me levanté así Pasarado Desde ahí no volví a hacer Nunca más con eso Es más Se lo juro Cualquiera que quiera intentar esa mierda A mí me funcionó O sea, yo en la noche dije Ánimas del purgatorio Les recé Y les dije que Les necesitaba un favor Les recé un padre nuestro Y les dije que me levantaran Y me levantaron Soplándome el oído O sea, que si yo digo eso ahorita Digamos cuando llegue O sea, a tu casa Rezas y le rezas a ellas Y vos le puedes pedir un favor Y a ellas les gusta que vos le recés Entonces si vos le rezas a ellas Y le pedís un favor Ellos te lo pueden considerar Yo también creo mucho en eso Porque yo una vez estaba en una finca Y estábamos como en una semana santa Y es que el animero Y pasó un marica a las 12 de la noche Con una campanita Es que eso pasa un brother Se siente en mera presión Y con muchos pasos Manes en caballos O sea, así se escucha Se escucha así Uy, ¿pa qué eso son? Es una mierdota Y eso no deberían hacerlo Porque son personas Que están en este momento penando ¿Me entiendes? O sea, son personas que quedan en pena Y son las que quedan En el cemeterio De los nenes En esas chingadas La verdad, no sé O sea, yo no sé que ya me le tengan miedo Porque yo les tengo su respeto Agarrate un duende Agarrate un duende Pero yo le voy a hablar claro, marica Una vez Un primo amigo se mató, ¿no? La última vez Sí Y marica se mató Y ese marica Como que crea mucho en las ánimas Y ese marica le ponían agua Debajo del ataúd, ¿no? A ese marica le ponían agua A la toda Ya no tenía agua, huevón Te lo juro Me hay que tener que poner agua Por ahí unas 20 veces En el ataúd, parce Todo el mundo Todo el mundo revisaba el vaso Si de pronto el vaso estaba quebrado Y no, menor O sea, literalmente Para mí me hay que Estaba seco el agua, huevón Te lo juro Cuando yo me di cuenta de eso Yo estaba muy chiquitico Pero ahora que yo llego Y capto de eso, parce Llego y digo No es que se evapore Porque obviamente No está dando calor Y es que Cali Tampoco es que esa carta De hena, huevotas Cali no es que sea Carta de hena Ni Barranquilla, huevón Que se andan evaporando Usted puede poner Un hiboputa en base Y ahí va a terminar su agua ¿Por qué? Porque es normal, marica Ustedes están como imbéciles No, pero Chanti Yo por ejemplo No lo hago Pero vos estás diciendo Que no crees en eso Comprate un duende de esos Y apenas sienta la presión O sea Yo lo compro Ganan puntos con Matt Y de las humanas De rato, bro Matt, ofrécele algo a Chanti Para que compre ese duende No, porque ya se da interés No me gusta el interés Y no le voy a ofrecer nada